Cambiamos de tema, hablamos de uno de nuestros títulos. Se realizó la primera audiencia del juicio que llevaron adelante los descendientes, los nietos, los tataranietos de José Alfredo Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía durante la última dictadura militar, contra un documental cuyo libro hizo Osvaldo Bayer. Efectivamente, bueno, a ver, ¿qué dice este documental o qué sostiene este documental? Acusa a parte de la familia Martínez de Hoz de haber participado, de ser testigos, inclusive de una participación en primer plano del genocidio de los pueblos originarios. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. Y la película fue incorporada al sistema educativo argentino y ellos lo que piden es que se prohíba la película en todos los ámbitos, incluso en el sistema educativo argentino. José y Alejandro Martínez de Hoz, nietos del ex ministro de Economía de la última dictadura, iniciaron hace 3 años una causa judicial contra el documental Aucaligüen, porque se sintieron personalmente agraviados por su contenido, que argumenta que un antepasado de la familia, Martínez de Hoz, participó del genocidio de los pueblos originarios. La semana pasada, uno de los denunciantes asistió a una audiencia ante la jueza subrogante María Isabel Benavente y se encontró por primera vez con los demandados, los autores de la película, Osvaldo Bayer, Felipe Piña y el director, Mariano Aielo. ¿Usted es nieto del ex ministro de Economía de la dictadura psíquico-militar, que se fue el gobierno de la Nación desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 2011? La pregunta es que tiene más información, ¿se puede volar? Bueno, usted es nieto del ex ministro de Economía de la dictadura psíquico-militar. Cierto. El objeto de este juicio no es defender, digamos, el honor, la imagen, digamos, de mi abuela. Bueno, hemos iniciado este juicio porque en Aucalegüen, como ya expliqué en otras preguntas, los autores realizan manifestaciones falsas que agravian a la familia Martínez de Oss en general y a mi persona, como miembro de la familia Martínez de Oss en particular. Pero insisto, esto no es ninguna defensa de mi abuelo ni de nadie. Hemos iniciado este juicio en defensa de nuestros derechos. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. Para que jure como es cierto que una persona de nombre era 12. Sí. José Martínez de Oss fue fundador de la Sociedad Rural Argentina. Es cierto. A la 13. Para que jure como es cierto que la Sociedad Rural Argentina colaboró con el financiamiento de la campaña del desierto. Es cierto, no me conozco. Para que jure como es cierto que Narciso Martínez de Oss participó en una comisión para la compra de caballos y mulas con destino al ejército expedicionario. No es cierto, no me conozco. ¿Quiénes son en realidad la familia Martínez de Oss? O sea, es una familia que en 200 años de historia de la Argentina siempre estuvieron en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos. El padre de José Alfredo Martínez de Oss, que nos está demandando. Y él mismo, llevan 4 casos contra la Argentina en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. ¿Son en realidad traidores a la patria o son los buitres internos que permanentemente se enriquecen a costa de los argentinos? Martínez de Oss es justamente el título de otro documental actualmente en proceso de edición, en el que Aielo, junto también a Osvaldo Bayer, contraponen el relato de la familia Martínez de Oss con los hechos históricos. Censurar el documental es lo que pretendió la familia Martínez de Oss y esto estaba en imágenes exclusivas que obtuvimos de parte de la audiencia de este juicio. ¿Sabes qué dijo Osvaldo Bayer cuando se enteró de que pretendían hacer esto, censurar el documental? Dijo, es la mejor publicidad que pudieron hacerle a Aucaligüen, que significa amanecer rebelde y que mucha gente a partir de eso quiso ver. En la última pausa en Visión 7 Central, ya estamos. Gracias por ver el video.